¿Has visto al verdugo? Sí Estaban pagando Oye, ¿cuánto cobraba por esto? Yo qué sé La verdad es que parece una persona normal Si yo me lo encontrara en el café o en el cine, no diría que es un verdugo ¿Y a mí que me cae simpático? Sí Pregúntale a este si le es simpático Hombre Adiós, señores Vaya usted con Dios Oye, ¿por qué no le decimos que suba? Y así nos lo cuenta todo No, no, yo no le digo nada, me revienta Yo sí, a mí me da mucha lástima Que me voy, ¿eh? No, hombre, no, espera un poco Que me voy Oiga, oiga ¿Quiere usted que le llevemos si no va muy lejos? Hombre, me harán ustedes un rapado Porque el rambiano pasa esta noche a una hora Si no le sirve de molestia De ninguna manera Espere, yo pasaré frente Andes, suba Muchas gracias No, 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 no oggi Gracias por ver el video.